Pero tengo que irme de este lado Ahí están viendo ya el estadio, ese es el estadio Estadio Corona Voy a hacer tomas de acá lejos, eh Para que lo vean por fuera Después daremos unas tomas por dentro Ahí están todos los que participan, vean los Que ponen esos comerciales, Lala, Telcel, Soriana, Peñoles Los mayoritarios, los más pequeños serían Chilchota Ahí está la entrada, mira Chilchota y el, quién sabe qué dice ahí Está acostado Son unos muchos que están en la calle ya, esos no están adentro Y aquí lo que le falló el estadio Es que no tiene estacionamiento Como pasa en todos lados Estos terrenos, estos terrenos Ahora sí que Rústicos, sin pavimentos Sin nada Los usan para Para estacionar a la gente A los aficionados Aquí los meten Sí El que viene a ver fútbol Donde quiera que se estacione Porque no hay dónde El día de juego Aquí las colminas aledañas Quedan paralizadas, eh Porque hay gente que no puede salir de senderos Porque están las filotototas Que duran varias horas, eh Pueden durar dos horas A la hora de la salida Sobre todo A la hora de la entrada No tanto Porque a la hora de la entrada No se van todos al mismo tiempo Hay gente que se ven más temprano Para ganar buen lugar Para ponerse A echarse unas bebidas amargosas Pero a la hora de la salida Todos quieren salir Rápidamente Y más si perdió su equipo favorito Quieren irse a resguardar su casita Donde nadie los ve a llorar Y este Todos quieren salir correteando Les digo Aquí está nuestro estacionamiento Ahí están mantadas Marcadas las rayas Con cal Pues seguimos Con el estadio Mira Ahí está el estadio Sí El estadio Corona Que les comentaba Hace tiempo que Cuando estaba allá En la Vila Camacho Y Ramón Méndez En un tiempo Fue el estadio Moctezuma No siempre fue Corona Y hablar del estadio Moctezuma Hay grandes diferencias La Moctezuma Era de la Carta Blanca No era de la Corona ¿Sí me explico? Dos grandes competidores Empiezan a hacer Empresas cerveceras Soriana Verel Lala Corona Ahí está la Vamos a hacer un acercamiento Espera Ahí están los estacionamientos Pero no son suficientes Sí Entonces La gente tiene que estacionarse Acá afuera Llevamos 41 minutos Sí Aproximadamente Una hora Estadio Corona Señores El nombre oficial es Hey Adiós Territorio Santo Modelo Ahí van los trabajadores Mira Me hablaron para salir En video Mira Toda esa gente Que salga en video Ahí busquenme Ahí se van a ver Los primeros videos Los empecé haciendo De arriba De la camioneta Porque Por ahí se empieza Ni modo Ya cuando ya te conoces la gente Ya puedes andar así Ahí está Toma Mira Vamos a ver la puerta Ahí está Estadio Corona Vamos a seguir adelante Llegó ahí en ese puente De que lado está dirigido La concha Y atrás está La conchita roja Y atrás está El río Y ya empieza El estado de Durango Algo 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 Zumba Hay una planta No sé Adentro del estadio Podría ir a marcar un sótano Yo no sé Que vea sótano Quién se quiebra abajo Si será estacionamiento O no sé Que habrá Por ahí se dice Que aquí hay centro De De eventos Deportivos Y religiosos Algo así Pero yo no sabía Que hubiera sótano Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Acceso a suites Ahí está Ahí está Ahí están viendo los edificios Que les comentaba Mira Son edificios Son edificios Son edificios Ahora sí Crecimiento vertical De la ciudad Ahí nos trajo Se colgaste Una canastilla ¿Alguna vez Se han colgado Una canastilla De esas? Ahora sí Que ahí Si suda Uno De todas Partes del cuerpo Yo he andado colgado Así Claro que se supone Que no se va a caer uno Pero 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 la suposición Es mera suposición Y no Aquí andamos Gracias a Dios No nos caímos Ya anduvimos Colgados A una altura De 86 metros El cable de acero Que tenía La canastilla Era de un cuarto Y acá abajo Lo miraron Al bolsillo De un hilo de caña Muestra del bañile Parecía que no Allá arriba Un cable de acero De un cuarto Que supuestamente Soportaba 500 kilos Y eran dos Uno por cada lado Eran mil kilos El oyente Yo pesaba Los 120 kilos Me la herramienta O sea No llegaba A 200 kilos Y la canastilla Estaba para soportar Mil kilos O sea Que había Un margen De un 80% De protección De todos modos Le suda a uno Todas las partes Del cuerpo De modo Parece como Le decía Don Roberto Hay que ganarnos El pan de cada día Ni modo No nos queda No nos queda De otra Más que Ya le ganas Ahí está La famosa Autopista Que canta Super Vanón La Progresa Vamos a ver Ahí está Mira No está molestando El sol Quería venir más tarde Pero Me ganó La La curiosidad La hora perfecta Es grabar Cuando el sol Está arriba Pero ahí está El estadio Mira Ahí vemos parte De las gradas Se supone Que a la hora Del juego Siempre El sol Va a estar Atrás O sea Que se está Orientado Para que la gente A partir de las 3 de la tarde Ya esté en la sombra Completa Ahorita Todavía les da Algo de sol Y allá están Los edificios Verticales Que les digo Mira Ahorita A ver si pasamos Por ahí Vamos a seguir De frente Porque todo Nos falta Ya llevamos 46 minutos Digo Puede ser Si de una hora A diez No le hace Una hora A veinte Aquí el problema Cuando hago un video Muy grande Es que de repente Se me Se me pierde Y pierdo mucho Pero si lo hago En parte Si tengo que pegarlo Ya marca Como edición Y Para subirse En lugar de tardar Dos horas Tarda cuatro Y me desespero Ya me han pasado Dos veces Que se me pierden Sobre todo Cuando hace calor Que se calienta La cámara A ver Que pasa ahorita Ojalá Y no se me pierda Si me pierden Una hora Pues les hago Uno de quince De relleno Y me voy A mi casa Que ya caminé Casi tres kilómetros Más de tres kilómetros Caminé ya Entonces Está pesadito Esto Vamos a ver Que pasa Más delante Aquí vamos A tratar De dar vuelta Hacia una parte Elevada Para Hacer una toma Acá está La secundaria De La Concha Si Y ahí atrás Está el estadio El estadio Elegido La Concha Oye Por arriba del puente No hay paso Peatonal No No Pura carretera Pura carretera Ah bueno Eso viene por allá Porque iba a hacer Una toma del estadio Y es que no hay Gracias Bueno Para no darme la vuelta Me dicen que no hay No hay paso Peatonal Por arriba del puente Que sería ilógico Pero bueno A veces si hay Entonces Vamos a seguirle Por aquí Para seguir tomando El El estadio El estadio De Corona De Corona Ahí está Mira El entrego De Torreón Porque aquí Pues prácticamente El estadio De la entrada De Torreón Prácticamente Porque La ciudad Ya vaya muy lejos Si Ya ven que Entraron a una ciudad Y Ya cuando aparece El nombre Ya recorrió Dos kilómetros Y apenas Van entrando Así pasa Aquí en Torreón Ya pasaste allá Seis, siete kilómetros Y apenas llegaste a Torreón Negra Torreón Ahí está el estadio Les digo Debe haber venido Cuando hiciera más Cuando el sol tuviera más arriba Pero no se pudo Aquí el autobús Para Coyote Pasa por allá Por Ana Y pasa por acá Por la Por la autopista Pasa porque Es este Es una corrida Vieja Que se usaba allá Por la carretera Vieja San Pedro Y Cambiaron la autopista Y la corrida De aquel lado Se quedó allá Si Algo de sol Me traje mi sombrero Tiene su jardín ecológico Aquí en el estadio Mira Ocotillos Es un Ocotillo No sé por qué Es un Ocotillo Esos son unos saguaros Están atrás No se ven Mira Un saguaro Grandote ya Con muchos saguaritos Ahí 51 minutos Señores Vamos a ver Los edificios Verticales Que le llaman Viviendas verticales Aquí en la ciudad de Torreón Tipo Monterrey Nuevo León Ahí van a meter Como unas Que será Como unos Mil apartamentos Por edificio Tan altos Están hechos Totalmente De concreto Totalmente De concreto O sea que Que ya por ahí Los Las primeras Inventos Del concreto Lo hicieron Las melonitas Formas que rellenaban De concreto Y fácilmente Hacían una casa Nada más Que el concreto Tiene un pero Es muy frío Y es muy caliente Sí Pero Es rápida Su construcción Vamos a ver A los trabajadores Que andan ahí arriba Andando Los sacados De la pared Vamos a verlos A ver Cómo asienten Andar allá A 60 metros De altura No se ve muy bien Pero que Andan como Enjarrando Bueno Andan dándole Socavado Andan a ver Arriba Acá Otro más abajo Ahí lo ven Es la hormiguita Ya Una hormiguita Arriba De un andamio No puedo acercar Más la cámara Vamos a terminar El recorrido Por el estadio Porque ya sé Ya se me va a acabar El tiempo Vamos para que lo vean Mira Ahí está Ahí está Ahí está Tengo que meter La cámara Por el barandal Se me cae No sé cómo Lo voy a sacar Por ahí Alguien me pidió La vez pasada Que hiciera un video De la Hacienda del Rosario Por aquí es Hacienda del Rosario Fraccionamiento No es Hacienda 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 San José Ahí está La Hacienda del Rosario Allá están Los trabajadores Ahí arriba No me oyen No, no me oyen Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba La ventanilla Adiós Bueno Vamos a seguirle nosotros Me gusta todo este rollo Y sobre todo Me gusta andar Hable y hable Y hable La gente que me ve En la calle ¿Por qué habla solo señor? No, no hablo solo Estoy hablando aquí Con mis amigos Allá hasta Estados Unidos Argentina Brasil No, me ven De muchas partes Ahora ¿Por qué me ven? Porque hay mucha gente Ahora sí que Ahorita con la Medio de transporte Tan ágil Como son los aviones Te puedes encontrar Un mexicano Allá en la Antártida Sí Donde quiera Te lo puedes encontrar En el polo sur En el polo norte Fíjense que ya llevo 56 minutos Bueno Llevo más de hora Pero Este Ya voy cansado Tomo el recorrido Ahora sí A pie Porque en carro No puedo hacer Este recorrido Detalle Pasaré por la carretera Nada más Vamos a meter La cámara de nuevo Con el riesgo Que se me caiga Y Miren Dice ahí Torreón Capital Mundial De La Plata ¿Cómo ven? No se la sabían ¿Verdad? Grábenselo bien Torreón Capital Mundial De La Plata ¿Por qué será? ¿Dónde está La Plata? Ahí va Torreón Capital Capital Mundial De La Plata Se están preguntando ¿Dónde está La Plata? ¿Dónde está La Plata? Pues no No hay minas De plata aquí Pero tenemos A la empresa Metamex Peñoles Ahí la Ahí es una Refinería de plata Y Y oro Y plomo Y cambio Y sí Pero Plata y oro Es mucho ¿Qué tal En Zacatecas? San Luis De todos lados Y aquí Aquí la Aquí la refinan O la purifican Pues aquí estamos Ya por el lado De la autopista Mira Mira que el hombre Está bajando Unas Unas formas De arriba De concreto Unas formas Mira Ahí está En lo mero alto Cuidado Jovenazos En su casa Los esperan ¿Cómo ven? Ahí no te pongas Abajo Bueno acá abajo Alguien las anda Recofiendo Ahí era O sea Que quiere decir Que ya Y esa parte Ya la terminaron Están bajando Las formas O sea Los moldes Para que me entiendan ¿Verdad? Ahí era Ahí lleva bajando Uno Mira Vamos a ver Cuantos pisos Tiene Vamos a empezar De arriba Para abajo Porque es más fácil Sí Vamos a empezar De arriba Para abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce 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 pisos De a cuatro metros Sesenta metros Más o menos Ahí está la autopista Que les digo Mira Francisco Medero San Pedro Y retorno Por Paso del Águila Curitito Concreto El edificio ese Coven ¿Qué les parece? Claro Que tienen que ponerle Aislante térmico Porque va a ser muy caliente Demasiado caliente Demasiado frío Pero para eso Hay aislante térmico Fíjense que ya me lo termino Mi recorrido Mira Ya me lo termino Mi recorrido Yo Vamos a hacer otra toma Por aquí por dentro El barandal Porque no puedo entrar Y menos A tomar video Mira Está grandísimo Esto Hay tiendas Hay todo Mira Territorio Territorio Modelo Soriana Lala Peñoles Pero supongo Que son socios Corona Claro También La cervecería Modelo Aquí nos quedaron Los amargos recuerdos Mira Del COVID-19 Tenías que pararte Arriba De este círculo Nada de que Hacerse bola ¿Eh? Ahí párese Compa Y no se mueva Estoy tratando De los recuerdos De muchas partes Ya vamos llegando A los límites Acá por este lado Ahí vamos a parar Y ya nos regresamos A casita Este Esto me sirve De ejercicio ¿Eh? No crean Que es nada más Tomo y cachotón Y ya estoy viejo Va a llegar un momento Que ya no pueda caminar Hay que caminar Mientras pueda Va a llegar el de que quiera Pero no pueda Eh Ahí va Vamos a ver Por este lado Mira Ahí está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí están tres jovenazos Que vienen de la escuela Mira Chicos estudiosos El futuro del mañana Ahí va Va a salir mi video Lo que se vea No, ya quiero grabar Pues cuando venían de la escuela Ahí lo grabé Ahí me rebasaron Ahí lo grabé Bienvenidos A la casa De los guerreros ¿Cuáles guerreros? Los guerreros de los santos ¿Eh? Ahí ¿Cómo la ven desde ahí? Vamos a ver Ahí están los estacionamientos Sí Estacionamientos que usa la gente Que viene a fútbol Como les digo Hay escasez de estacionamientos Aquí Entonces Se improvisan Ahí va Se improvisan los estacionamientos Propiedad privada No es de la Se supone que no es del Del estadio Sí Mira O sea que el estadio Debía de haber hecho Un estacionamiento Más grande Que lo que ocupa el estadio Para que la gente Cómodamente viniera Ahí está el estadio Corona Vamos a acercarnos Porque ya me estorbe Ese mezquite Estadio Corona Mira Estadio Corona Pues creo que es todo Amigos Ahí para el que me pidió El video De las Inviaciones del estadio Este es Estadio por los Pues Ahorita llevo tres lados Me falta uno de aquel lado Ahorita nos echamos de pasada Bienvenido a la casa De los guerreros Ahí están los edificios Mira Ahí la pregunta es Fíjense bien la pregunta Ahí van a vivir Como dos mil gentes Lógico La gente que vive En ese edificio No es cualquiera No es cualquier pelado Cualquier pelada Lógico Va a tener un vehículo Sí Y ese vehículo ¿Dónde lo van a estacionar? Sí Se supone que Que el municipio No precisamente El baño del edificio El municipio Debe hacerse esa pregunta Oye ¿Dónde van a estacionar A tus inquilinos? Ah caray O sea que si Si ahí caben dos mil personas Vamos a ponerle Por parejas Cuatro mil personas Dos en cada habitación Es muy común Que la pareja Casi seguro Los dos tengan vehículo Van a hacer cuatro mil vehículos ¿Dónde los van a estacionar? Sí Como ven Ahí tenemos un área A lo mejor ahí caben unos mil Pero estamos hablando De cuatro mil Porque eso pasa en Monterrey En Monterrey No hay razón de estacionarse Puro estacionamiento Privado Pero eso Te ocasiona que Tengas que caminar Grandes distancias Entonces lo más fácil Es andar en el taxi El taxi no se va a parar Para andar vuelta y vuelta Como ven Un camión por la autopista De reversa De reversa Se paso Dijo voy a regresarme Como ven Ahí viene despistado Llega y se están para atrás Qué valor Mira Se tenía que ir a retornar Por acá Pero dijo Me voy a perder Me echo de reversa Nada práctico Hacer eso Aunque parecer Que tiene protección Ahí ve unas Si A lo mejor Tiene protección O sea Tiene valla especial Para el Vamos a ver Si podemos pasar El camión central A ver Si Porque Es difícil Aquí hay que Hay que ser como el de la Del pavido navido Buenas piernas Para correr Si hay que tener Buenas piernas Para correr Aquí Porque si no Hay peligro Mira Aquí estamos viendo Que este El meso Le pasó Para caminar Vamos a ponernos Por acá Porque Ahí está Slala Corona Vamos a pasarnos Por ahí Por ahí Otra vez Muy peligrosa Esa Esa Vialidad Tengo que subirme Un autobús De la Supermira Hasta San Pedro Pero eso no Hay unos más bonitos Los blancos De San Pedro Les decía Tengo planeado Ir a Guadalupe Victoria Hace como Tres o cuatro meses Me dijo Un amigo Un suscriptor Don Benito Vaya a Guadalupe Victoria Porque fui a San Juan De Guadalupe Durango Y también Este Guadalupe Victoria También es de Durango Pero es Guadalupe Victoria A lo mejor También aquel Es Guadalupe Victoria Pero este Está en el otro extremo Y hay que ir Porque Tarde Pero hay que ir Aceptando las invitaciones Porque así Está muy bonito Ir a donde te invitaron Este Ayer que fui A elegir el refugio Este Me dio tristeza Que nadie No encontré Nadie Que me hablara Siempre me saluda La gente Don Benito Ahí me saludó En un puesto Pero No se identificó No se identificó Si me conocía O no Adentro encontré Un conocido Pero no era Del canal Conocido Hace años Un buen amigo Y vaya que De todos lados Me habla la gente Don Benito Don Benito Y ayer no Pero no pasa nada Porque si me habían invitado En un comentario Inclusive hoy me dijeron Que gracias por haber ido Al refugio Pero ahí Personalmente No encontré a nadie Ahí cuando me veo Por ahí Con mi camarita En la mano Háblenme Gritenme fuerte Don Benito Rubio Porque a veces Me hablan así Y nomás pajareo Y Pues no ¿Quién me habló? ¿A quién le hablan? Otro Benito ¿No? Entonces Acceso Piatonal Peñoles Norte Oriente Cabecera Norte Peñoles Puerta Peñoles Sur Puerta Peñoles Norte Peñoles Peñoles Soriana Lala Lala Soriana ¿Cómo ven? Está repartido El queso Allá adentro ¿Verdad? Eh Ahí Cabecera Sur Cabecera Norte Poniente Oriente Muy bien O no lo entiendo mucho Pero ahí está el plano Vamos a seguir Ya falta poco Para terminar esto Más falta que el lado El lado donde sale sol Ahorita lo tomé de lado Ya me cansé Pero me sirve Le digo Tengo un cachetón Además Ahora no tengo salida Ahorita Me he hecho un baño Me como algo Me apuesto a descansar Por ahí Por ahí estaba viendo Los Bueno Todo el mundo Sabemos O algunas veces No sabemos Pero si no han platicado Está viendo Por ejemplo Una persona De natación Claro Una profesional Ve Practica Seis horas Seis horas diarias Seis horas diarias Entre el agua Oiga Pues no ¿Verdad? El corredor El corredor El maratonista Practica Practica Tres veces al día En la mañana A media En la tarde Entonces Estamos hablando Que cualquier Cualquier profesional Practica Mínimo Seis horas Por día Descansa el domingo Acuérdense que hasta Por religión Hay que descansar el domingo Para regresar a Dios Pero Para donde quiero llegar Es cansado No cualquiera Hace ejercicio O sea Por eso la piensa uno mucho Aquí van los alumnos De la secundaria De la concha Míralos Eh No ven Modo Guerrero Revancha Ahí se arriba Modo Guerrero Revancha Voy leyendo Fíjense que estaba empezando El egresito Y se calmó Con el aire No se oye nada O sea Quedamos por la banqueta Del estadio Corona Si Era Los alumnos De la secundaria De la concha Ahí están los guardias Miras Cuidando Eh Puerta Norte Peñoles Norte Eh Puerta Peñoles Norte No se ve muy bien Por el sol Tengo que andar metiendo En la cámara Por el barandal Porque Tengo un lugar Para pedir permiso Que me dejen entrar Y andar pasando De una área a otra Es difícil Porque cada puerta La cueda Guardia diferente Entonces Aunque por acá Por fuera No se ve Como yo quisiera Eh Por aquí está el barandal Mira Vamos a verla Por aquí Por la puerta ¿Por qué Por aquí Por la puerta? Porque si se me Que la cámara La puedo agarrar Y allá por el barandal No Aunque se me la agarraría La mejor hecha pedazos Mira Digo Digo Se va a ver Un poco Defectuoso Por el sol Puerta Norte Peñoles Norte Si O sea que Peñoles Soriana Peñoles Soriana Y Corona Se viene el pastel Aquí Claro Que ahora si Que no vamos a hablar mal Son inversionistas Que invirtieron su dinero Que lo arriesgaron Tampoco no creo que Que sea muy fácil Mucha gente Preferemos tenerlos 500 pesos Abajo del colchón ¿Cómo lo vas a invertir En algo Si no No sacan nada Y estos inversionistas No Tienen que arriesgarse Si les va bien Que bueno Esa es la idea Que les vaya bien Ya me falta Aquele lado Para terminar este video Nunca había hecho Un video De este estadio Nunca Porque Este En primer lugar Estaba esperando Agarrar más público Porque Un video Del estadio Corona Ya es algo Muy trillado Ya muchísima gente Ha hecho videos Y reportajes Si Inclusive De su interior Inclusive Con juego A fútbol Pero no Yo voy a hacer este Así Lo voy a terminar Allá Y después veremos Si hago uno En el interior Si Pero La idea es esta Que la gente Se interese Porque les digo Ya es un tema Muy trillado Si ¿Por qué muy trillado? Porque Pues algo de novedad Algo bonito Aquí en la ciudad Hay muchísimos videos De esto Ya Mira Aquí estamos viendo Peñol de Sur ¿Verdad? Que en sí Pues yo no le llamaría Surda Pero así dice Peñol de Sur Yo no le llamaría Más bien oriente Si Bueno Pero cada quien ¿Verdad? Cada quien es libre Mira Ahí está Ahí está saliendo Un Un grafitero Míralo Un grafitero De la escuela De la secundaria De la concha Grafiteando el estadio De modo Yo no No tuve la culpa Que se pusiera Enfrente de mí Sí Ahí va Como ven Ahí va Ahí va Ahí están Los rayadores Son los artistas Urbanos Estos Sí Y lo hacen Las semillas Que lo voy grabando Mira Yo creo que vamos a terminar Con esto Vamos a ver por acá Porque Ya me vamos a cabo Esta parte Pero de nuevo Ya para irnos Sí Ahí está Aera Pues amigos Adiós Es todo por hoy Bueno Por este recorrido Del estadio Inmediaciones Del estadio Corona O el territorio Santos modelo Este Como ven Ahora sí que Pues un gran estadio Dice que va Tiene Tiene margen Para Para crecer Para que crezca más No sé cuándo Según se necesite Sí Ya voy cansado Pero le digo Para hacer ejercicio No es Cinco minutos No No Tienen que ser Unas dos horas Mínimo Yo solamente Voy caminando Pero sí voy a hacer Las dos horas Ahí está Mira No se ve muy bien Por el sol Bienvenidos a la casa De los guerreros Santos 8-9 No sé qué significará 8-9 8-9 Sí Pues nos vemos Adiós Ale